Soy Juan Laborda, director del Departamento de Mercados Financieros y de Finanzas. Voy a hacer una breve presentación del módulo de mercados derivados del área de mercados. ¿Qué vamos a ver básicamente en este módulo? Vamos a ver distintos tipos de derivados que hay, vamos a conocer los más relevantes e importantes, vamos a comprender cuál es la utilidad de los derivados para la gestión de riesgo especialmente y también vamos a entender el funcionamiento específico de cada mercado de derivados. Vamos, al final, a saber calcular pagos que obtiene el comprador y el vendedor de un derivado, vamos a tener que comprender perfectamente principios de valoración de derivados, son dos, cartera, réplica y arbitraje, y por último vamos a saber o a conocer perfectamente cómo valorar un fra, cómo valorar un futuro, un swap y una opción.